Buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Orlando, Florida, código postal 32810 enseñándote esta casa nuevecita de paquetes, del 2024, cuatro dormitorios, dos baños, bien linda, aquí tienes un balconcito, no sé, un encho igual que hay, no tiene la electricidad conectada, eso va a estar un poquito oscuro, pero mira, la mayoría de la casa tiene los en el piso, menos los dormitorios, so, entramos por aquí, y aquí nos encontramos con la asada, el comedor, creo que sí, y la cocina, veo microondas, veo estufa, horno, hay una lavadora de plato por aquí, una lavadora de plato ahí, ahí va la nevera, no sé si está incluida, hay que preguntar, me gustan los, está sólido, gabinetes nuevos, todo nuevo, todo nuevo, ok, estás comprando una casa nueva, ya me invito, te enseño el laguito en la parte de atrás, seguimos por aquí, este es el master, el master, ahí cabe una cama aquí, y sobre espacio, claro que sí, déjame tener cuidado, que aquí hay un espejo que quiere que yo salga, y yo soy tímido, aquí tienes closet número uno, closet número dos, bajamos por aquí, y el espejo quiere que yo salga, y yo no quiero salir, ahí está, tienes el doble de la mano, y tienes la ducha, bastante grande, en espacio, ahí tienes el trono, vayan, que tú crees, seguimos por aquí, este es el dormitorio número uno, en la parte de atrás, con la vista al lago, nítido, qué cocina linda, ¿verdad? Seguimos por acá, ah, de que se me olvide, claro que sí, este es la alacena, clamó bendición, clamó abundancia sobre este hogar, que nunca falte comida en esta casa, seguimos por acá, y que nos encontramos aquí, ajá, aquí está el laundry room, aquí va la lavadora y secadora, aquí está el dormitorio número dos, ahí cabe una cama aquí, claro que sí, tiene su closet con la doble puerta, eso me gusta, está nítido, claro que sí, la luz que ves es luz natural, porque la electricidad no está conectada, acá tienes, ¿qué es esto? Ajá, el garaje, aquí tienes que usar tu imaginación un poquito, veo que es de dos carros, aquí tienes el man cave, claro que sí, por aquí fue que entramos, al otro lado de la casa, tienes el dormitorio, dormitorio número tres, que es el que se ve al frente, yo usaría este, si yo compraría esta casa, esta sería mi oficina, claro que sí, porque está al lado de la puerta, este es el baño número dos, o el baño de la casa, entonces con ducha y bañera, ok, y por último, dormitorio número cuatro, esta casa está nuevecita, losa en la casa y alfombra en los dormitorios, ok, eso está nítida, entonces vamos a enseñarte ahora mi parte favorita, mira esto, mira este chisme, expresa afuera, que empezaron con el laguito, mira, ajá, mira qué chulería, está gramado, que parece que está alta, pero tú, aquí puedes hacer un jardín brutal, claro que sí, mira, está cerca, no sé si a dónde llega esto, bueno, aquí tienes que cejarle esto aquí, está cerca por completo, claro que sí, la casita nuevecita de paquetes, ok, tienes estos arbolitos de sombra, yo pondría algo aquí, no sé, un fire pit con una sillita, y acá tiene el laguito, que tú crees, y si sale algo por ahí, el video se va a virar, mira, ajá, todas las flores en este video, se las dedico a mí lindas giras, mamita, flores para ti, mira qué chulería, casita, mira que él tiene un dock, algunos lo tienen, otros no, me imagino que puedes tener una lancha ahí, pero, aparte del laguito, mira este patio, qué lindo, cierras allí, ahí está tu unidad de aire acondicionado, cierras aquí, ya tienes velja acá, tienes esa velja acá, lo que te falta es esta de aquí, es más, yo dejaría esto así, y pondría una veljita ahí, y otra ahí, y ya, con el patio que tengo aquí, nítido, claro que sí, qué linda está la casita, bueno, qué tú crees, vamos a ver el precio, el precio, vamos a preguntarle a la libreta amarilla, que ella todo lo sabe, ven, todo lo dice, todo lo revela, ella no, no tiene secretos, muchachos, salió la libreta amarilla, le gusta dar información, ajá, vamos a ver dónde es que está, libreta amarilla, dame el precio, qué tú crees, Shazam, ajá, 6420, Lin Road, Orlando, Florida, 32810, está que hacer del 20-24, nuevecita de paquete, cuatro dormitorios, dos baños, 1923 pies cuadrados, o 179 metros cuadrados, es nueva, y no tiene HOA, eso es lo que quiero que vean, tiene .28 acres de renozo, más de un cuarto, este leasing es de Fernanda Negromonte, de Nova Real Estate Services Inc., y Fernanda, está representando al dueño de la casa, están pidiendo 470 mil dólares por la casita, nuevecita de paquete, la puedes comprar en cash, financiamiento convencional, financiamiento FHA, o financiamiento por veteranos, si tú quieres que yo te traiga, tú quieres que yo sea tu Realtor, llámame, soy Realtor, yo Rivera, con Property Outlet International en Orlando, Florida, mi número 407-3006-318, mi correo electrónico para eso en Orlando, arroba yahoo.com, para los que no me conocen, llevo 47 años viviendo en el centro de la Florida y llevo más de 30 años ayudando a familias a comprar, te quiero ayudar, te quiero bendecir con la información que necesitas para comprar, claro que sí, si te gustan los videos, dale like, compártelos, déjame un comentario, suscríbete a este canal, please, ayúdame, estamos tratando de llegar a los 100 mil seguidores este año, bueno familia, espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti, soy Joe Rivera de acá de Orlando, Florida y estoy aquí para ayudarte, Dios me los bendiga.